Somos los héroes Somos los héroes No puedo detenerme si el sol me está quemando No puedo detenerme si la sien me está matando Ni el oro, ni la plata Ni el cobre, ni el petróleo Harán que se detenga la sed y agoniza La lucha por el hambre de los hijos de mi pueblo La lucha por el hambre de los hijos de mi pueblo No puedo detenerme si el sol me está matando No puedo detenerme si el sol me está matando No puedo detenerme si el sol me está matando No puedo detenerme si el sol me está matando Soy minero que sigo trabajando Soy obrero que sigo avanzando No puedo detenerme si el sol me está quemando No puedo detenerme si la sed me está matando Ni el oro, ni la plata Ni el cobre, ni el petróleo Harán que se detenga la sed y agoniza La lucha por el hambre de los hijos de mi pueblo Saludos para todos los cinderos de Tokepala Paz, Pasco, Hilo, La Orolla, Cazapalpa, Borrococha Baila, baila, René Pallé Por Arquipa